¡Qué alegría! Me llamó para decir que me quería Que a pesar de todo el tiempo que pasó no me olvidó Que mis besos y promesas para siempre la guardó Y que nunca se ha olvidado que he sido primero yo Quien entró en su corazón, he sido primero yo Quien le dio su primer beso, he sido primero yo Quien le lleva serenata, he sido primero yo Quien la lleva de paseo, he sido primero yo ¡Qué alegría! Me llamó para decir que me quería Que a pesar de todo el tiempo que pasó no me olvidó Que mis besos y promesas para siempre las guardó Y que nunca se ha olvidado, he sido primero yo Quien entró en su corazón, he sido primero yo Quien le dio su primer beso, he sido primero yo Quien le lleva serenata, he sido primero yo Quien la lleva de paseo, he sido primero yo Quien le lleva de paseo, he sido primero yo Quien le lleva a que pasaba en ese corazón, he sido primero yo Quien le lleva a que pasaba en ese corazón, he sido primero yo